Me vuelvo con el corazón Hinchado Porque ustedes van la pena de venir a cantar aquí Van la pena venir a Buenaventura Que se pasa de locura y de bailar Voy a hacer un tema, a ver si ustedes se acuerdan De ese tema que dice así ¡Sanita! 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 No me vuelan más así, que me van para su alma, en el lugar de la luz. Solo me agarré, se te van para su alma, no me vuelan más así, que te van para su alma, en el lugar de la luz. Y mi secreto, de esa noche ayer me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. No me vaya, se te va para su alma, se te van para su alma, no me vuelan más así, que te va para su alma. ¡Gracias! 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 ¡Saludera! 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 ¡Miren! ¡No se me pasa bien, no se me pasa bien! ¡Cuando se viene de Boa! ¡Dice mi mujer que se va a la casa en el Roca! ¡Cómo vive! ¡No se me pasa bien! ¡No se me pasa bien! ¡No se me pasa bien! ¡Muérdeme tú! ¡Dice cuidado! ¡No se me pasa bien! ¡Sí. ¡No se me pasa bien! ¡Hasta la vida! ¡Muérdeme tú! ¡Dice mayo! ¡Muérdeme tú! ¡Hasta la vida! ¡Muérdeme tú! ¡La vida! ¡Vengala! Vengala, Isteria ¡Vengala! 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 ¡Gracias! 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 Por el que se llama el rey de Ola, tú también Y me enamoré con la madre también No lo he dejado, no lo he dejado No lo he dejado, no lo he dejado No lo he dejado, no lo he dejado No lo he dejado No lo he dejado, no lo he dejado Música 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 Música